Un atentado. Sufrieron los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de la Jaua de Ibirico luego de que sujetos motorizados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaban por el corregimiento de Boquerón. Los integrantes del organismo de socorro salieron ilesos de dicha acción criminal. De varios impactos de arma de fuego fueron atacados tres funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la Jaua de Ibirico Cesar cuando se dirigían en una camioneta para atender un supuesto accidente de tránsito que había sido reportado en el corregimiento de Boquerón. El hecho se presentó a las 7 y 36 de la noche de este miércoles cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicleta que les dispararon en repetidas ocasiones. Por fortuna, los bomberos resultaron ilesos del atentado y regresaron a la cabecera municipal para denunciar los hechos en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía pero no les quisieron atender y fueron citados para esta mañana. Además, indicaron que es la segunda vez que son víctimas de atentado a bala en este mes. El pasado 18 de octubre, en la estación de bomberos, también recibieron un llamado de alerta por accidente y al llegar al sitio fueron atacados nuevamente a disparos. Quiero que se alerte a la comunidad que por motivos de seguridad que no podemos salir en horas de la noche a prestar ningún tipo de ayuda a la comunidad porque tenemos en riesgo la vida de nuestras unidades porque necesitamos que se haga una investigación de qué es lo que está pasando porque de hecho algo está pasando en contra de los bomberos. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016